Các bạn đang xem video tại kênh AmPolyRoy. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Các bạn đang xem video này. Các bạn đang xem video này. Các bạn đang xem video này. ellos. Ahora llora el cabrón. El hijo se ligaba a las niñas y las llevaban al piso de su mujer. Allí las drogaban y las violaban. ¿Has comprobado su coartada? Sí, y no ha sido él. Son imágenes de la cámara de seguridad de un bazar. Calle García Abril. Es Luque comprando un paraguas en la cabalgata de Reyes. El hijo pudo llevársela. No, jugó a la Play con colegas hasta la noche, está comprobado. Una puta mierda. Vi algo en el ordenador antes de que Samuel lo borrara todo. Era parecido a esto. Como un icono. ¿Lo habías visto antes? No. El chaval estaba cagado de miedo. Miren. Déjalo. Tenía una red de porno infantil. ¿Quiénes consumían el material? ¿Quiénes eran los clientes, los usuarios? Déjame escribir un título sobre David Luque, sobre su hijo. Puede tener relación con la de Sabno. Tienes que poner distancia. No puedes hacer de esto algo personal. Te dije que pusieras distancia. Es por tu bien, miren. Tienes que pensar en ti. Sí, dígame. Ana. ¿Qué pasa? No ha sido David. Ha llamado la inspectora. No la tiene él. Gracias. Miren. Miren. ¿Qué quieres? Puedes hablar conmigo. Si ese niñato hizo lo que hizo, se merecía morir. Sobre ti, sobre lo que te pasó. No puedo llegar a imaginar lo que sufriste. Pero estoy aquí. Gracias otra vez. Es imposible de rastrear. ¿No habéis sacado nada en claro? No. A ver, os explico. Las grabaciones digitales tienen metadatos que nos permiten saber el día y la hora. Incluso el lugar de grabación. Pero el VHS no deja nada, ni rastro. ¿No sabemos si la cinta se grabó en España? No. Pero mira esto. Cada grabador VHS deja una marca en la cinta. No hay dos formas iguales. ¿Cuál usaron? Este es un Sanayou VCR. Y os diría que del ochenta y cinco. ¿Cuánto tardaréis en encontrarla? Tenía una red de porno infantil. ¿Quiénes consumían el material? ¿Quiénes eran los clientes, los usuarios? La cinta, la habitación tenéis pistas, ¿no? Vi algo en el ordenador antes de que Samuel lo borrara. Como un icono. Déjalo. Las denuncias por violencia de género han subido en 2016 un 10,6%. Alcanzando las ciento cuarenta y dos ochocientos noventa y tres. ¿Y no hicisteis ninguna copia, miren? No. De verdad, no lo entiendo. ¿Cómo no caíste en hacer una copia? No podemos publicar nada. Secreto de sumario. Pero, ¿viste las imágenes? ¿Viste a la niña? ¿No te comes los bordes? Esa noticia es una bomba y la dejaron en nuestro buzón. Nos cayó del cielo. Debiste enseñarme la cinta antes de entregarla. Paco, tú la habrías publicado. Yo quiero salvar a Amaya. Las páginas de segunda mano donde se compran estos cacharros. Tardaríamos meses investigando. Pues sin personal, no sé. ¿Has vuelto a hablar con el comisario? Ha mandado la petición a jefatura, pero se estarán riendo en su cara. Ningún sentido tiene esto, Chaparro. ¿El qué? Si secuestras a una niña, ¿por qué arriesgarte a que te pillen? ¿Por qué mandas una cinta ahora? ¿El secuestrador está como una cabra. No. Envió la cinta el día de su cumpleaños. ¿Y qué? Es demasiado personal. Está como estudiado, planificado. ¿Sí? Sí, vamos para allá. Gracias. Lo tenemos grabado. ¿A quién? Al que dejó la cinta en la redacción. Vaya, otro día más sin desayunar. Coño, cógete una galletita. ¿No la estás viendo? El de aquí. Buenas. De oro. Hay estilos diferentes, del más clásico al más moderno. Yo te recomiendo en esta gama, este. Te va a quedar muy bien. Bien. Sí, me encanta. Perfecto. Pero te puedo buscar algo más clásico, a lo mejor. Es para una fiesta, ¿no? Sí. Hola. Buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Hola. Hola. Sí, mira, trabajo enfrente. Soy Miren Rojo, redactora del Diario Sur. ¿Podríamos hablar un momento? Gracias. ¿De qué va el reportaje? Pues estoy escribiendo sobre negocios de barrio. Los que sobrevivieron a la crisis. Es usted la dueña, ¿no? Bueno, a medias. Los propietarios somos mi hermano, Víctor, y yo. La tienda la pusieron nuestros padres Araya. ¿Cuánto, Víctor, cuarenta años? Y cincuenta. Ya ve, cincuenta años. Eran otros tiempos. Todo era más seguro. ¿Le han entrado a robar alguna vez? Hace dos años nos reventaron el escaparate. Pero no se pudieron llevar mucho. Por eso tienen la cámara de seguridad de la entrada. Desde ese ángulo se verá toda la calle de enfrente, ¿no? ¿Seguro que el reportaje va sobre la crisis? No. Esta mañana estuvo aquí la policía preguntando por esa cámara. Se llevaron un pendrive con las imágenes. ¿Qué está pasando? ¿Podría ver esas imágenes? No, Concha, no te metas con las cosas de la policía. Oye, ¿cuánto puede costar un? ¿Un anuncio en la portada de Diario Sur? ¿Edición de Málaga o edición regional? ¿Tú le has prometido a alguien publicidad en primera página? Durante una semana. ¿Quién te ha autorizado? Es el que dejó la cinta. Podría ser el secuestrador. Miren, esto hay que publicarlo. En esa dirección hay más cámaras. ¿Alguna pudo grabarlo? Dame un poco de tiempo. Miren, ¿qué haces aquí? Tengo el vídeo del tipo que dejó la cinta. ¿Alguna declaración? Para cualquier consulta llama a la Oficina de Comunicación de la Policía Nacional. ¿Esta qué hace aquí otra vez? Buenos días. ¿Te crees que las cámaras las borran cada dos horas? Están ahí para hacer bonito. Ese tío tuvo que pasar por aquí, chaparro. Dime que te han dicho algo los de seguridad ciudadana. Una pareja ha ido preguntando puerta por puerta y nada. Necesitamos más policías que peinen el barrio de arriba abajo. ¿Qué haces aquí todavía? Muévete o te empapelo. Miren. ¿Sabes qué es Quid Pro Quo? Belén. Quid Pro Quo, ¿sabes qué significa? ¿Qué quieres? Quiero miles de ojos buscando. Yo quiero algo a cambio. Dime. Si detenéis al cerdo que secuestró a Amaya. Quiero ser la primera que se entere. Quiero la primicia. Quid Pro Quo. ¿Sigues sin tomar café, supongo? Te traigo un té. Gracias. Aquí tienes. Gracias. ¿A qué has venido? ¿Te ha llamado la policía? Sí, la inspectora Millán. Quieren hacer pública la cinta y les he dado mi consentimiento. ¿Qué? En cuanto cuelguen la cinta, empezará todo. Ana, todo otra vez. Todos esos periodistas hurgando, fingiendo que les importamos. Álvaro todo ese circo para nada. ¿De verdad vamos a pasar por todo eso otra vez? Hasta hace dos días. La única llamada de la policía que esperaba, ¿sabes cuál era? La que me dijera que Amaya estaba muerta. Que nuestra hija llevaba seis años por ahí. Su cuerpecito, en cualquier lado. Pero ahora a ahora tenemos una posibilidad de encontrarla. También tengo esa esperanza, pero la prensa no nos ayudará. Miren cree que sí. Sí. Quiere publicar, y confío en ella. Gran periodista. Es la única que sigue escribiendo. Porque le interesa. La única que se preocupa. Se está aprovechando de nosotros. Ana. Ana. ¿Y esto? ¿Esto no es aprovecharse? Has escrito un puto te veo con nuestra vida. Ganas dinero a costa de nuestra hija. Escribe sobre ella, sobre mí, sobre nosotros. Eso no es aprovecharse, Álvaro. Nuestra idea es publicarlo en la web. Y que miles de personas vean las imágenes por si alguien reconoce algo. El mobiliario, a la niña, la marca de VHS, lo que sea. ¿Vale? Venga, a trabajar. ¿Tú qué ves ahí? Un artículo de prensa. No. Eso es una bomba de mierda. Me ha llamado la delegada del gobierno, la fiscalía y un tío de interior. El que haya filtrado eso está jodido. He sido yo. ¿Tú? ¿Sabes qué es un delito grave? ¿Qué compromete la investigación? ¿Quiere empapelarme? Pues adelante, empapéleme. Llevo seis años con este caso. Lo único que quiero es encontrar a la niña. Y justo ahora nos está llegando más información que nunca. Estoy desde el primer día pidiendo más personal, más personal. Y ninguneo total. Señores, necesitamos más gente. Para investigar las informaciones que sean prometedoras. No sé. Podemos hacer eso o ser los idiotas que se quedaron sentados. Esperando a que un periódico regional resolviera el caso. ¿Eh? Todo esto es por ella. Se lo debemos a ella, miren. Cientos, no, ¿qué digo cientos? Miles de visitas a la página web. Calla, que nos están llamando de todos los periódicos del mundo. Te voy a hacer un monumento. ¿Me dejas que te lo haga? Oye, ¿en serio, eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Oye, tómate lo que quieras. Estoy ahí. Vale. Perdona. ¿Me pones una cerveza? Marchando. Que sean dos cervezas. Enhorabuena por la exclusiva. Venía oyéndola en el coche. No se habla de otra cosa. La niña sigue secuestrada. Pero sabes que está viva. Eduardo. Paco. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Vuelves con nosotros ahora que somos los más leídos? Va a ser que no. La verdad, estoy muy cómodo dando clases, Paco. Vengo solo a celebrar. Se te echa de menos, amigo. Mentiroso. Enhorabuena. Cuéntame punto por punto. ¿Y la cinta te la enviaron a ti? ¿Directamente a ti? ¿La nota estaba escrita a mano? Conozco a un grafólogo que te ayudaría a analizarla. Estaba impresa. ¿No dejaron pistas? Claro. Es alucinante, miren. ¿El qué? Siempre supe que llegarías a algo. De las pocas alumnas que llegarían a algo. ¡Hala! No, de verdad. Te digo una cosa. La mayoría de mis alumnos son mediocres. Sí, no, estudiantes mediocres. Les da igual el periodismo. Pero tú. Miren. Creo que ya está bien de cervezas por hoy. Wow. Este sí que es un temazo. Triana. ¿Los conoces? Hombre. Cógelo, no pasa nada. Sí, es muy tarde. ¿Qué pasa? Pues claro. Hola, guapa. Ya está. Me tengo que ir. Claro. Vámonos. Chicas, ¿quién quiere hablar hoy? Anoche vi morir a alguien. Se suicidó delante de mí. Y no sentí nada. No sentí nada, porque el tío que se mató era como los tíos que me violaron. Un monstruo. Hace dos años, fui a una fiesta en la playa. Como no estaba acostumbrada a beber, se me subió bastante. Un pedo enorme. Yo pensé que era el tequila. No podía saber que un cabrón se había dedicado. A echar un par de gotitas de droga en mi copa. GHB. La llaman la droga de los violadores. Iba tan drogada. Que solo tengo flashes. De la arena. De un chaval que. Me llama. Me besa. Me lleva al fondo de la playa. Todo está muy borroso. Apenas recuerdo nada. Solo sé que no estaba solo. Sus amigos vinieron después. A veces pienso que me hicieron un favor al drogarme. Que tuve suerte. Porque así apenas recuerdo. Y es mejor no recordar, ¿no? Pero otras veces. Me gustaría tener cada detalle de ese puto momento. En mi mente, para poder arrancármelo. Coño, un café. Muchas gracias. Por aquí. Gracias. Nada. Con el papel de la pared nos vamos a comer una mierda. Hablé con el encargado de una franquicia. Y distribuyen en toda España. Esto. Fuera. Comisaría provincial. ¿Tiene información sobre Amaya Martín? La casa de muñecas es fácil de encontrar. ¿Recuerda dónde la compró? No. Tiene ahora 12 años. Es imposible que vaya a la universidad. Rubén. ¿Está en la calle de esa niña? Vale, el número 44. ¿Esa camiseta se vendió mucho? Ya, pues nada, gracias. Necesito sus datos. ¿Me podría facilitar su dirección? Casa de muñecas de la calle Larios. Policía, dígame. Llamaba por lo de la niña. Resulta que tenemos un foro en internet de nostálgicos del VHS. Hay un hombre que escribió allí hace unos meses. Buscando información sobre. El hombre quería saber dónde comprar el reproductor Sanayou. Y dijo que vivía en Málaga. ¿Sabe cómo se llamaba? Estuve rebuscando entre los mensajes del foro. Por si en algún momento lo dijo, y, vamos, que sí que lo dijo. Dijo claramente que su nombre era. James Foster. Tenemos este carné de conducir caducado hace unos meses. Sin domicilio, ni consta en la seguridad social. ¿Tiene antecedentes? No en España. Busca en Europol. En los 80 lo pillaron intentando llevarse a una niña en un parque de Londres. En los 90 lo detuvieron por tocamiento de menores. En 2005 sale de la cárcel y se viene a España. Según el consulado británico, está aquí. Trabaja en Málaga. Vamos a pedir una citación y una orden de registro. Ve a por él. Dime. Miren, vamos a interrogar a un sospechoso hoy mismo. Ya tienes tu primicia. ¿Quién es? Eh, hasta luego. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos. ¿Es usted James Foster? Las manitas, donde podamos verlas. ¿Venís? ¿Venís por lo de la niña? No, por favor. Oiga, quítese. Oye, tranquilo, eh. ¿Qué? ¿Qué hizo en Reyes hace seis años? No sé. No recuerdo dónde estuve hace seis años. ¿Usted se acuerda? ¿Y si hacemos un poquito de memoria? No estaba en esa cabalgata. ¿Por qué estaba esperándonos esta mañana? Porque leí el artículo del periódico. Vi las imágenes de la pobre niña y reconocí el grabador que buscaban. Lo compré hace unos meses. ¿Soy culpable de seguir viendo Terminator en VHS? Está aquí por sus antecedentes. Eso lo tenemos claro, ¿no? Tocamiento de menores, dígalo. En la cárcel asistí a programas. Estoy rehabilitado. Encontré a Dios en una aguja. Y no de heroína. ¿Vive en su caravana? Rafa. Millán. Chaparro, cabrón. ¿Vienes el sábado a echar un partidito? Va, nos falta uno. He colgado las botas, hermano. ¿Qué pestazo hace aquí, no? Sí. ¿Ves esas fotos? Lo limpió todo con lejía antes de que lo detuviesen. Mira qué detallista. ¿Habéis encontrado fotos por ahí? Que va, nada. Llevaos esto. No quiero desanimaros. Pero no hemos encontrado restos de sangre ni orgánicos. El tío lo ha limpiado todo, y a fondo. En 1987 lo pillaron intentando llevarse a una niña en Londres. Le di la mano para llevarla a comisaría. Estaba perdida. Y no pudieron acusarme de nada. ¿También le dio la manita a Amaya? ¿Dónde estuvo la mañana del 25 de abril? Hace cuatro días. ¿A qué hora? Pues yo se lo digo. A las siete y diez exactamente. En la cama. Con una mujer. Mi compañera de trabajo. Sí, toda la noche. ¿No te separaste de él ni un momento? Ya te digo yo que no. Dime, Chaparro. La tía de los tatuajes confirma que estuvo con Foster. No pudo dejar la cinta. ¿Y el ordenador de la caravana? En principio, no hay nada. Joder. Vale, gracias. Señor Foster, puede irse. No salga de Málaga, que volveremos a llamarle. Gracias. Espero que encuentre a su secuestrador. ¿Le puedo hacer unas preguntas? La periodista. He seguido todos los artículos que has escrito. Los de la niña, los de la red de pedófilos de David Luque. ¿Y quieres saber algo? Estás cerca de la verdad. ¿Qué quiere decir con eso? En 2010, cuando desapareció la pequeña. Yo todavía tenía. ¿Cómo decirlo? Ciertos vicios. Ya no tocaba a niñas, nunca más. Pero a veces me daba el gusto de mirar algunos vídeos. Y así entré en contacto con la red de David Luque. ¿Esa red tiene relación con la desaparición de Amaya? Puede ser. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que está relacionado con tu violación.